Hola amigos, bienvenidos a Noti Jenny. Keila Sánchez continúa hospitalizada, evoluciona bien, dice su madre. Si bien dijo probablemente la presentadora de que buena tarde, saldría del hospital este lunes 4 de abril. No fue así. Doña Kathy Granado, su mamá, habló del estado de salud de Keila Sánchez. Luego de sufrir un aparatoso accidente en la ruta 27, la madrugada del jueves 31 de marzo. Keila Sánchez continúa recuperándose en el hospital del trauma. Si bien su mamá Kathy Granados conocía las posibilidades de que este 4 de abril le dieran el alta médica, al parecer no fue así. La tarde del lunes, Granados tuvo una breve conversación con la presentadora de boca en boca, Natalia Monge. Y la entrevistadora le mencionó que Keila aún no está en su casa. Doña Kathy no brindó mayores detalles relacionados con el egreso de Sánchez, de 30 años, del centro médico. De lo que sí habló la madre fue del estado de la presentadora de que buena tarde. Ella contó que el domingo 3 de abril pudieron verla por videollamada y a través de una ventanita. Gracias a Dios todo va muy bien y estamos iniciando semana con nuevas bendiciones y buenas noticias porque ella va evolucionando muy bien. Ayer la vimos por videollamada a través de una ventanita. Nos tiramos muchos besitos, abracitos. Ella se ve con buena actitud, muy agradecida. Ella está sin teléfono, entonces la persona que va le pone los mensajes y algunos los ha podido contestar a través de un teléfono. Todo va evolucionando para la honra y gloria de Dios. Monge le consultó a Granados que qué ocurrió con el teléfono de Keila. Que si lo había perdido en el accidente o más bien no lo tenía por recomendación. Está sin teléfono básicamente porque queremos estar alejado de todo ese bombardeo. Informaciones mediáticas y comentarios de redes sociales. Que no es sano, hay gente muy linda pero hay otras personas que no dicen cosas así muy positivas. Entonces queremos que esté tranquila y relajada. Además, ella no quiere ver ni escuchar. Solo las cosas positivas que se las mandamos por medio de algún otro teléfono. Esa es la situación, detalló. Monge agradeció por la conversación y añadió. Ojalá que muy pronto sea usted misma la que nos cuente que ya la tiene en su casa. Para agarrar con toda la fuerza el proceso de rehabilitación. Keila entró a cirugía el propio jueves en sala. Se le operó el fémur fracturado y según comentó su madre, a ella le colocaron dos tornillos en la pierna. El primero de abril, la Nación informó que la Fiscalía de Pavas abrió una investigación de oficio contra la presentadora Keila Paola Sánchez Granados. De acuerdo con el Ministerio Público, a la conductora de que Buena Tarde de Teletica se le indaga por el presunto delito de conducción temeraria dentro del expediente 22-00023-0283-P, el cual fue remitido al organismo de investigación judicial con una orden para que se realicen las diligencias de investigación necesarias y posteriormente se le remita un informe policial.